Las dos técnicas del príncipe Harry para ayudarlo a brillar en los compromisos públicos fueron reveladas por la autora real Angela Alevin en su libro sobre el duque de Sussex. Se informa que el duque y la duquesa de Sussex han renovado su contrato de arrendamiento en Frogmore Cote. No han vivido en la propiedad, a media milla al sur del castillo de Windsor, desde que se mudaron a Estados Unidos hace dos años. Ahora lo está utilizando la prima y amiga íntima de Harry, la princesa Eugenia, su esposo Jack Brooksbank y su bebé August. Renovar el contrato de arrendamiento significa que Harry puede continuar como suplente de la reina a pesar de vivir en California. The Telegraph informa que él puede continuar sirviendo como uno de sus cuatro consejeros de estado ya que su antigua dirección en Windsor significa que está domiciliado en Gran Bretaña. La noticia llega cuando los Sussex continúan trabajando en sus propias empresas comerciales privadas en el extranjero después de dar un paso atrás como miembros de la realeza en enero de 2020. Junto con sus proyectos con los gigantes de la transmisión Spotify y Netflix, llevan a cabo una variedad de compromisos benéficos a través de su fundación Archewel. La caridad ha jugado un papel muy importante en la relación de Meghan y Harry, con frecuencia como voluntaria en eventos y hablando con personas involucradas en varias organizaciones benéficas. Angela Levin, autora y experta real, pasó más de un año acompañando a Harry por todo el Reino Unido en sus diversas actividades, escribiendo en su libro de 2018 Harry, conversaciones con el Príncipe, recordó las dos técnicas que usa Harry para brillar en sus compromisos. Ella recordó un viaje en particular a Nottingham. La limusina real y sus motociclistas llegaron puntualmente y como de costumbre, Harry salió disparado del auto como un caballo de carreras liberado de su puesto. Es una técnica que da la impresión de que no veía la hora de llegar allí y está encantado de ver que... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.